Oaxaca Oaxaca Bonitos que son tus pueblos de riquezas naturales Tus eventos culturales y también tus catedrales De tu gente tan amable, de costumbres ancestrales De donde quiera que andamos, siempre la mano nos damos De tu gente tan amable, de costumbres ancestrales De donde quiera que andamos, siempre la mano nos damos Ay, 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 en mi corazón te llevo Oaxaca de mis amores, Oaxaca de mis recuerdos Ay, 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 en mi corazón te llevo Oaxaca de mis amores, Oaxaca de mis recuerdos